en este vídeo les mostraré cómo hacemos para predimensionar una viga de acero les daré un método rápido y otros algo más dispendiosos pero tal vez más precisos así que vayamos a verlo la finalidad del predimensionamiento es la de dar con unas dimensiones ancho y sobre todo alto que podemos emplear en un entrepiso y usualmente no es tan fácil como pasan estructuras de concreto pero intentaré simplificarlo en este vídeo recuerden que hablamos de una predimensión es decir no es la sección final ya que para eso debemos hacer varios chequeos o verificaciones adicionales en diseño deflexiones compacidad ductilidad entre otros que les enseño en el curso de diseño de estructuras metálicas del que les dejo el link acá abajo ya sabiendo esto iniciemos entonces con el método 1 y más rápido es menos preciso pero que nos puede sacar de un apuro porque se acerca a lo que necesitamos y veamos sobre este ejemplo que he dibujado en planta y que desarrollamos en el curso desde ceros desde los ejes hasta el diseño de las conexiones principales les decía es una vista en planta de las secciones obtenidas finalmente y que pasaron a revisiones de diseño lo que dice este método 1 y que pude encontrar en la bibliografía es que la altura de una viga puede ser determinada como la longitud l sobre 24 o en otras palabras que por cada pie de longitud necesitamos una altura de media pulgada de viga o también que por cada metro de longitud libre de la viga o elemento horizontal necesitaremos 4.17 centímetros de altura de elemento les muestro parte de la tabla en donde nos indica que la relación longitud sobre altura del elemento viga a emplear puede estar entre 20 y 28 la que les recomiendo el de 24 es decir el promedio de las dos veamos qué tan efectivo es en este caso iniciamos verificando para las longitudes más grandes para la mayor que era de 6.78 obtendríamos una altura necesaria de 6.78 sobre 24 igual a 0.28 25 metros lo que quiere decir que cumpliríamos con una altura de viga de alrededor de 28 centímetros las secciones obtenidas finalmente fueron de IP de 270 es decir un elemento de 27 centímetros de altura para los bordes y que tienen menos carga aferente incluso se puede optimizar algo este elemento y para las vigas centrales y con más carga perfiles 330 o de 33 centímetros de altura así que la regla l sobre 24 se aproximó bastante con sus 28 centímetros de altura pero es ideal para este tipo de perfiles europeos y p que son más altos que anchos no tanto así para los perfiles white flange wf americanos y los hea o heb que son de una relación más cuadrada y que si bien se usan mucho como columnas también se emplean en ocasiones para vigas en especial los wf para la siguiente longitud en planta tenemos una dimensión de 4.66 metros así que la relación sobre 24 nos daría una altura necesaria de 19.4 centímetros casi que 20 en donde empleamos finalmente una viga de 24 centímetros de altura y p de 240 así que ya vamos viendo diferencias veamos otro ejemplo de esta estructura es un partidor de una rampa de bmx acá tendremos una longitud y buscamos siempre las más largas de 5.10 metros allí lo indicado será una sección de 5.1 sobre 24 igual a 0.21 metros o 21 centímetros y se empleó de nuevo una sección de 24 centímetros de altura esta fue la sección final para la longitud más grande y en el sentido ya de x que es de 6.94 sobre 24 tendríamos una altura de perfil necesaria de 0.289 o 28.9 centímetros para la que se empleó un perfil de 27 centímetros de altura y p 270 que incluso se extendió para los demás espacios tratando de hacer más uniforme la variedad de secciones el segundo método que podemos utilizar para predimensionar es con esta fórmula también encontrada en la literatura en donde nos entregará el valor de peso por unidad de longitud ese peso será el del perfil que necesitamos y veamos con un ejemplo bueno cabe aclarar que es para una resistencia de 0 de 36 k si y para la resistencia de afluencia de la 0 50 k si aplica la siguiente formulación veamos entonces un ejemplo de una viga de longitud de 30 pies con una carga de 1400 libras por cada pie de longitud por supuesto para llegar a este valor debemos realizar el análisis de cargas y sacar la longitud aferente procedimiento que ya he repetido muchas veces en este canal les dejo abajo los links para que los visiten supongamos que esa es la carga muerta más viva llama llorada que si hacemos un rápido wl cuadrado sobre 8 obtendríamos un momento de 157.5 pies kilolibras o pies kips si reemplazamos en la ecuación y asumiendo una altura de viga de 18 pulgadas porque acá debemos asumir la altura tendríamos que utilizar una viga con un peso de 43.75 libras por cada pie de longitud con lo que una viga w1846 o w1850 puede ser la solución que tienen un peso de 46 libras pie y 50 libras pie con una capacidad de 175 y 196 kips pie respectivamente halladas a partir de phi por fy por sx que es el módulo de sección incluso me animaría a probar con la w1840 con un peso cercano al obtenido por la fórmula este es un método interesante algo más dispendioso pero que puede ser más eficiente en vigas de ala ancha o perfiles wf americanos este método 3 es el que más recomiendo y me parece más cercano a la realidad no digo exacto pero si cercano y es por medio del módulo de sección como bien sabemos los catálogos nos indican un módulo s sub x para cada tipo de perfil por lo que podemos hacer el cálculo del valor que necesitamos por medio de esta ecuación en donde tenemos el momento último sobre phi por fy veámoslo en un ejemplo donde simplificamos todo supongamos que tenemos una viga de 7 metros de longitud con aferencia 5 metros acá ya podemos manejar unidades metro y kilogramos fuerza para lo cual tenemos una carga mayorada muerta más viva de 3820 kilogramos fuerza metro con lo que de nuevo y sacando un momento muy rápido tendríamos wl cuadrado sobre 8 obteniendo 23397 kilogramos fuerza metro que si multiplicamos por 100 nos daría el valor en kilogramos fuerza centímetro ahora ese valor de momento lo vamos a dividir entre el valor de phi por fy que para este caso adoptaremos como 3448 kilogramos centímetro cuadrado que puede ser una 0 a 572 grados 50 y phi de 0.9 con lo que obtendríamos un módulo de sección necesario para esta longitud en estudio de 753 centímetros cúbicos si verificamos en los catálogos y somos conservadores nos podemos ir con el módulo elástico s sub x con lo que una sección ip de 360 sería ideal que tiene un valor de 904 centímetros cúbicos la ip 330 está muy cerca y eventualmente podríamos evaluar qué sucede con ella pero es probable que no cumpla recuerden que tomamos el valor alrededor del eje x que es el sentido fuerte de la viga y cómo debemos orientarla en el entrepiso si quisiéramos utilizar una viga de ala ancha wf podríamos pensar en una w858 con un módulo de 853 centímetros cúbicos o una w1045 con uno de 807 centímetros cúbicos ya nos restaría evaluar el peso por metro lineal buscando economía y la disponibilidad en taller para elegir uno u otro perfil de nuevo recuerden que no es la sección definitiva a emplear nos falta verificar por diseño y más si la viga tomará sismo o no si quieren aprender estos temas y muchos otros más pueden escribirme al correo o whatsapp para contestar todas las dudas espero que este vídeo les haya aclarado muchos conceptos no olviden suscribirse y seguirnos en instagram para más tips y cositas varias un abrazo para todos y hasta la próxima y y y y y y y y